...los micrófonos, mercados, drogados, calados, los micrófonos El disc jockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos Mi vida, los micrófonos, las tetas, no micrófonos Los culos, los micrófonos, mi mundo, los micrófonos Las bombas, sin micrófonos, tu noche, los micrófonos Chupaíta, no micrófonos, el sexo, el sexo, el sexo, no micrófonos No, 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 los tambores